Un derrumbe de rocas descomunales tuvo lugar este viernes en el Cerro del Chiquihuite, afectando viviendas y vehículos en la zona. De manera preliminar se reportan cuatro personas desaparecidas. El desgajamiento, registrado sobre las calles de las Cruces entre Legión Aconcahuac y Federación Mexicana de Excursionismo del Distrito Federal, en la colonia Lázaro Cárdenas Tercera Sección, cuando comenzaron a entrar las peticiones de auxilio para los cuerpos de emergencia de Tlanepantla, quienes acudieron al lugar. De acuerdo con los reportes, son por lo menos tres casas totalmente sepultadas, otras más dañadas por las rocas que cayeron en la zona, aunque según vecinos varios autos quedaron aplastados bajo los escombros. El alcalde de Tlanepantla, Raciel Pérez, llegó al lugar, ordenando la evacuación total de todos los vecinos de las calles afectadas para que no corran riesgos en tanto no haya una valoración. Por su parte, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, ordenó el apoyo de los cuerpos de emergencia a su cargo para brindar auxilio a los afectados por este desgajamiento del cerro en la colonia Lázaro Cárdenas, en los límites con la capital del país. Con información de Gloria Mateos, Agencia Informativa de México.